Por ahí fuera en algunas provincias, qué mejor que resguardanos en casa calentitos y escuchar a Germán con nuestra próxima receta, la que nos traes ahora. ¿Cuál es? Nosotros, Bea, estamos protegidos aquí en la cocina, no nos cae ninguna gota. También te he de decir que no he dejado judiones para el resto del equipo. Esta vez me los he comido yo. Y el segundo plato es un bacalao con crema de patata. ¿Cómo suena? Pues mejor sabrá. Vamos a apuntar los ingredientes. Necesitaremos bacalao. Apuntamos también pimiento verde, un poquito de cebollino, apuntamos también mantequilla, necesitaremos para la crema puré de patata, aceite de oliva y, cómo no, sal que ya la estoy viendo por aquí. Y al que veo a mi espalda es a Cándido, que nos va a preparar este segundo plato de la tarde, bacalao con crema de patata. ¿Y cómo lo comenzamos? Bueno, pues es un plato muy sencillo, un plato para que cualquier ama de casa lo pueda hacer ahí en su casa. Ama de casa y también desastres en la cocina, como somos algunos de los que estamos por aquí, ¿no? También, también. Así que nos vamos a fiar muy bien de todos los pasos que nos des en esta receta. Sí, bueno, vamos a utilizar un bacalao. Le hemos desalado, le hemos tenido durante 24 horas en agua, le hemos cambiado tres veces de agua y una vez que está desalado, pues ya le vamos a utilizar para cocinarle. Cuando ya lo hemos desalado, ¿qué hacemos con él? Bueno, le vamos a partir en dos trocitos. Uno para ti y otro para mí. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Oye, el equipo no va a merendar ni va a cenar nada, ¿no? Nos hemos quedado con hombres después de los judiones y tenemos que comer un bacalao. Es toda la razón del mundo. José me acaba de mirar con una cara, vea, el cámara, ha puesto una cámara diciendo, hombre, déjame algo de bacalao. Perdón. Bueno, y el bacalao... Los judiones que los tengo todavía aquí, atragantados. Lo vamos a hacer en aceite de oliva, muy despacito, ¿eh? Aquí tenemos además bastante cantidad de aceite de oliva, cándido. Muy despacito, muy despacito, que le cubra el aceite. De lo que se trata es que el bacalao mantenga la esencia del producto. Así que no lo vamos a freír, lo vamos a confitar, ¿no? A confitar y que absorba el aceite que luego le da sabor y le da consistencia al pescado. Si estuviera muy caliente el aceite, pues lo estaríamos friendo demasiado y desgraciaríamos el bacalao, básicamente. Con mimo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer... Exacto, vea, con mucho mimo. Con la pela hacia arriba, despacito. Y le damos la vuelta y vamos dejando que se confite con tranquilidad. Más o menos, ¿cuánto tiempo tendría que ser, cándido? Alrededor de seis minutos. Seis minutos haciéndolo así despacito. Alrededor de 80 grados es la temperatura que tiene que estar aceite. Dándole la vuelta, mirándolo para que tampoco se deshaga demasiado. Exactamente, no lo movemos mucho para que no se deshaga y no pierda la consistencia. Y si íbamos antes de historias curiosas, con el bacalao también tenemos nuestra historia. Ya que estamos aquí, en Segovia, zona de Castilla, yo creo que me la cuento. Hay un amplio recetario de cocina del bacalao en Castilla y León. Date cuenta que antiguamente, cuando no existían los camiones frigoríficos, cuando no se podía transportar el pescado como se transporta ahora, pues el único pescado que llegaba al interior era el pescado salado, como es el caso del bacalao. No teníamos congeladores, no teníamos frigoríficos. Exactamente, entonces, bueno, pues las patatas con bacalao, en fin, hay muchísima variedad de recetario de cocina típico del bacalao. Es impresionante aquí en Castilla y León. Por eso tenemos el bacalao. Cuando más o menos ya lo tenemos confitado, nosotros lo reservamos, lo dejamos que se termine. ¿A por qué vamos? Sí, vamos a dejarle que se haga lentamente, que se haga despacito. Con ese mismo que decíamos al principio. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a preparar la guarnición. Es un bacalao. Yo te cambio la sartén. Eso es. Porque íbamos a por la crema de patata. Eso lo vamos a necesitar luego para el pimiento. Y te da yo la cacerolilla. Sí. Vamos a hacer la crema de patata. Que para eso necesitamos un puré de patata que hemos podido hacer de manera natural en casa o con un sobre. La crema de patata lleva 50% puré de patata, 50% mantequilla. O sea, fit y fit, va. Fit y fit. Y lo vamos a hacer despacito. ¿Cómo domino el inglés, eh, Bea? Totalmente eso. ¿Te has dado cuenta? Soy un políglota. Esto es una locura. Que se vaya deshaciendo y que se vaya mezclando. Así que le damos con la varilla para mezclar ese puré de patata con la mantequilla. Exactamente. Vigilando un poquito el fuego porque si no también se nos quemaría la mantequilla o el puré. Y ya la hemos liado. Un plato sencillo como estamos viendo de momento. Sí, es que no tiene ninguna complicación. Es un plato muy fácil de hacer, muy sencillo y que está al alcance de todo el mundo que nos esté viendo, ¿verdad? Este me atrevería hasta hacerlo yo, eh, Cándido. No te digo más. Seguro que lo ibas a hacer muy bien. Además estamos en una tierra, como decía, que tiene muchas recetas con bacalao, Segovia, con su acueducto. Vaya gozada, eh. Sí, sí, no, la verdad es que Segovia es una maravilla. Es una ciudad que tiene unos monumentos, una riqueza histórica y, bueno, y una riqueza gastronómica. Porque no nos tenemos que olvidar que Segovia se come muy bien, ¿verdad? Vosotros sois parte de esa historia. Sí, bueno, mi abuelo Cándido fue uno de los pioneros, ¿no?, en la gastronomía y en la hostelería en Segovia. Y, bueno, pues allí estamos, en el mesón de Cándido, al lado del acueducto y aquí en el Hotel Cándido, por supuesto, donde hemos ampliado un poco nuestra oferta, nuestra oferta turística, ¿no? Teníamos necesidad de ofrecer a nuestros clientes algo más, algo más que es lo que ofrecemos aquí en el Hotel Cándido. Bueno. Lo que nosotros de momento tenemos aquí, Bea, es la crema de patata prácticamente terminada, el bacalao que se sigue confitando, despacito, ahí lo tenemos, le mandamos saludos. Y ahora vamos a terminar un poquito esa guarnición. Vamos a terminar con el pimiento verde. Está quitando el corazón. El corazón, sí. Y ahora le partimos así un poquito. Hacemos unas tiras de pimiento. Y vamos a coger este pimiento y lo vamos a llevar... A la sartén. Ahora sí, ahora ya tenemos aquí la sartén que necesitábamos. Sí. Y cuidado que salga. También la tenemos con bastante aceite de oliva. Sí, dejamos que caliente un poquito. ¿Qué me decías, Bea? ¿Me decías algo, corazón? Pues parece ser que no. No me decía nada, Bea. Te he dejado aquí solo con la sartén, con el aceite, poniendo las láminas del pimiento verde. Y Bea, que no me decías nada. Te he oído ahora reírte. Sí. Estaba ríndome porque pensaba que el pimiento iba a saltar enseguida con el aceite muy caliente, pero veo que no, que ahí estáis todos a salvo. Pues no, pues no. Cada vez que yo frío pimientos en casa tengo que irme a la habitación de al lado o ponerme un protector, que suele ser la tapadera de la sartén. En fin, bastante poco glamuroso. A Bea lo que le ocurre es que cuando añade pimiento verde a la sartén, que le salta siempre. Y pensaba que no se iba a saltar. Es que aquí Cándido lo ha echado con muchísimo cariño. Me gustaría a mí ver cómo añades tú el pimiento verde en la sartén. Igual lo tiras desde lejos también. A un metro. Bueno, también es importante para que no... A un metro, dice. Bea, para que no te salte el aceite, el pimiento le secas con un poquito de papel secante, con un poquito de... o con un trapito le secas y así evitas que el agua que tiene el pimiento... O sea, aunque siempre verás que siempre un poquito nos va a saltar, ¿eh? Ah. José, atento, que nos va a saltar un poquito. No quiero que haya nada de aceite en la lente, que como la tenga que limpiar yo, ya la hemos liado. Se emburruña todo. Y no es plan, queremos ver cómo se termina el plato. Dejamos los pimientos que se están friendo con tranquilidad. Como ves, Bea, el bacalao no lo hemos movido apenas nada y ya casi está confitado. Y la crema de patata, si no la tiro yo por aquí, la tendríamos preparada. Como nos decías. ¿Esto se atreve cualquier...? Sí, hombre, sí, esto es muy fácil, esto es muy fácil. Fíjate cómo va el aceite, ¿eh? Haciendo el chup-chup. Va despacito. Esto serían los pimientos. Que así nos quedarían los pimientos después de haber pasado por la sartén. Exactamente. Y además tienen una pinta tiernísima. Y luego ya sería todo tan fácil de juntarlo en un plato... Que yo ya voy a llamar a Lorenzo para que nos lo traiga. Vamos a ver. Eh, Lorenzo, que te habíamos pillado por ahí, por ahí, despistado. Esto no puede ser. ¡Qué falta de control, hombre! No, 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 no me hagas decir nada. Y queda como lo estás viendo. Mira si era facilito. La crema de patata, el pimiento verde que hemos preparado lo tenemos en medio y nuestro bacalao confitado por encima. Y ya Candido me está dando el tenedor para ir diciendo, venga, cómetelo tú, que si no, hinco yo. No, lo tengo que probar yo a ver cómo nos ha quedado este bacalao con crema de patata. Seguro que por la apariencia que tiene y esa preparación tan mimosa, seguro que es estupendo. ¿Verdad? Seguro que sí. Muchas gracias. Volvemos contigo enseguida. Porque, señores, tenemos todavía más historias, otro plato, otra receta pendiente y toda la actualidad.